Bueno, ahora viene el momento de la noche en el que yo meto la pata. ¿Por qué? Porque no me puedo callar. Mi compadre dice, es que estás pensando en Bogarta. Te digo que hay sitios, hay locales, o hay gente, y a locales no hay gente, con los que trabajas, y te das cuenta que estás a gusto. Pero primero, yo le agradezco siempre a ellos, de que son músicos, y que nuestro trabajo está por encima de todo, y que es muy bonito este trabajo, llegar a un sitio, a un pueblo, que le calles, el coño. Quiero darle la gracia, y un fuerte aplauso, le agradezco a Ramón, cuando bien que se portan los ojos de la mano. Ahora, que se le echa de la puerta, yo se nota que eres artista, compadre. Este trato, no te lo vas en cualquier sitio. Muchísimas gracias, por todo lo que me ha dado. Ahora. Ahora, bueno. Este tema, se lo vamos a dedicar a Manny José, Manny, y Eni. Y no veas el tema que me habéis pedido. El tema que me habéis pedido, yo creo que es todo lo contrario a vosotras, ¿eh? Bueno, señores, vamos a echar el reto, ¿o qué? ¿Verdad que? ¿Es que nos vayan cerca de aquí? Nosotros también nos duchamos, ¿eh? No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que siempre soy yo, pero que nunca termina. Que se pierde con el tiempo, y búscame. 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 Me despejo hasta mañana, antes son de nuevas guías. Después de una bola llena con la noche, me tomo una pasadita, mi hijita, mi hijita. Voy a buscar de mi loco, que se nos van a quitar Tengo que tranquilizarte, me he dejado todos los días No estamos locos, que sabemos lo que queremos Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina No estamos locos, que sabemos lo que queremos Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina No estamos locos, que sabemos lo que queremos 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 Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina No estamos locos, que sabemos lo que queremos 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 ¡Ale! ¡Ale! ¡Serte!